Hola amigos, los saluda Josecito. Viva la patria. ¡Vamos, la sexta! ¡Fuego! ¡Vamos, mette a piedra, a la piedra! ¡Tire la chica! ¡Arrido, carajo! ¡Ven, torre, a ver! ¡Vamos, mette a piedra! Ya sobre el final, en la tarde del 13 de junio, así se veían los alrededores de Puerto Argentino. Bueno amigos, los saluda su amigo Josecito, hasta pronto.